¡Dani! ¡Hola! ¿Cómo estás, Dani? ¿Te sentís mejor? Sí. ¿Estuviste a punto de morirte? Ya. No, dime, de verdad. Estabais muy enfermito. Sí. ¿Y ahora cómo te sentís? Bien. ¿Quieres mandar un saludo a los niños? ¿Un saludo a los niños? Sí. ¿Qué le vas a decir a los niños que estudien? No. ¿Qué le vas a decir a los niños que estudien? No. ¿O que disfruten las vacaciones? Sí. ¿Que disfruten las vacaciones? ¿Ya estoy más contento? Ya vamos a ir a encumbrar volantín. ¿De qué volantín vamos a encumbrar? De mente. No, ¿cuál? Pero mírame para acá, mira. ¿Qué volantín vamos a encumbrar? De Chile. ¿Y el del Rayo? De Chile. ¿Te gusta estar con la Lela? Sí. Ya, besito. Mándale un saludo a todos los niños. Chao. ¿A todos quién? Chao. ¿A todos? A todos los niños. No. ¡Chao, Dani! Chao. Chao con la hermanito. Chao. Chao, chao hermanito. Adiós.